Música Bueno, me voy a estar preguntando, ¿cuál es la cámara mía? Bueno, estas cámaras son de Venezuela, te advierto de una vez, no te voy a llevar ya Pero la cámara, puedes mirar a esta, puedes mirar a esta, esa Tenemos otra por acá, tenemos la grúa, ¿dónde está la grúa? La grúa es lo que me voy a llevar Te voy a llevar a él también Bueno, aquí estamos Entre todos por venezolanos de televisión, Vladimir Acosta Lo veo contento y nosotros estamos más contentos aún que esté con nosotros Porque tenía tiempo que no se le, nada, se le invitaba a un programa para analizar estas cosas Y yo creo que es injusto, ¿vale? Que Vladimir no esté siempre exponiendo sus ideas El programa de radio tuyo pasó ahora a Porrea Radio Porrea Radio Porrea Sí, yo a veces lo oigo Hay que buscar a Porrea y hay que sintonizar Ahí dura todas las semanas Todas las semanas, es más, exacto, no pierde vigencia Bueno, magnífico Vladimir es historiador De profesión, pues, universitaria Es andalista político, bueno, docente universitario ¿Qué clase estás dando? Estoy jubilado ya ¿Pero qué clase dabas entonces? No, yo trabajaba en la escuela de letra y en la escuela de sociología Ah, excelente, bueno Entonces, bueno, es conductor del programa radial de primera mano ¿Se llama así todavía? Todavía se llama De primera mano Que era el nombre que tenían varios programas a esa hora en Radio Nacional Yo me acuerdo que coincidíamos con la hora, pero Claro, yo voy a ir a los lunes Y yo los martes y jueves Así es verdad Gente despierta Acuerda, en Radio Nacional Claro, vale Coincidíamos con la hora, fabuloso Me sentía orgulloso de estar en esa franja Bueno, ahora acá está Vladimir Acosta Vladimir, mira Te lo voy a poner, así como dije, por todo el cañón Mira lo que está pasando ¿Tú qué crees? Estas denuncias que está haciendo Jorge Son... Vamos a oposértela como si fuera... Imagínate que yo fuera de la oposición, ¿no? ¿Tú crees en esas denuncias? ¿Qué tú crees? Sí, sí Yo creo... Esas pruebas, esas son pruebas de que hay un golpe Un intento de magnicidio Bueno, yo creo en esas denuncias ¿Tú crees? No tengo la menor duda de que esas denuncias tienen un sustento Ahora, el sustento es más pesado para una que para otra, evidentemente De eso sí me gustaría hablar al final Pero me gustaría primero hablar de la injerencia de los Estados Unidos Claro, ese es un tema que tú manejas además Claro Y además que está exactamente vivo allí No tan vivo como uno quisiera Porque el embajador de los Estados Unidos en Colombia Estuvo metido aquí en la época de Brownfield, por cierto Metido en esos años de Brownfield Por supuesto no aparece él directamente dirigiendo un correo Sino que es la referencia que hacen los conspiradores de la extrema derecha Mencionándolo a él Por eso entonces el Departamento de Estado aprovecha para decir que eso es mentira Y descalificar Ahora, uno sabe que los Estados Unidos han estado metidos aquí Desde 2002 en todas las conspiraciones y en todos los golpes Como andan metidos en todas las conspiraciones de derecha en todos los golpes en el mundo Es Siria, es Libia, es Ucrania, que es lo más reciente, etc. Ayer, por cierto, Jorge se equivocaba en algo Cuando hablaba del golpe de 2002 Y ponía a Brownfield como embajador Brownfield no fue protagonista Allí, después que Chávez le dijo, puso en su sitio a Donna Reina Vino Shapiro Shapiro que estuvo metido hasta el cuello en el golpe de 2002 Shapiro llegó aquí en marzo de 2002 Cuando se estaba preparando justamente el golpe del 11 de abril El 11 de abril Shapiro llamó por teléfono a Forero Cuando la metropolitana estaba masacrando a la gente ahí en Puente Yaguno Y fue uno de los que llegó primerito a las flores a Saludera Carmona Imagínate el embajador de los Estados Unidos llamando a un jefe de policía local Para preguntarle que estaba pasando Por lo hipócrita que es Y después estuvo en la noche en Fuerte Tuna Cuando estaba ya preso Chávez A preguntar que era lo que estaba pasando Cómo iba la cosa Cómo iba la cosa Y estuvo metido apoyando todo lo que pasó aquí en 2002 Todo el paro petrolero y demás Y estuvo hasta 2004 En 2004, en agosto de 2004 Se fue Shapiro Y entonces fue cuando vino Brownfield Y Brownfield no estuvo en el golpe Pero estuvo justamente organizando Brownfield llegó aquí Y empezó a organizar aquellos rincones democráticos Aquellos American Corners Que Eva Gollinger denunció bastantes veces Estuvo por supuesto conectado con la USAID Por supuesto que es el organismo de ellos Pero hacía unas cosas así como bien mediáticas Donde llevaba unos bates de beso Voy a eso Él fue el que le enseñó a la oposición venezolana A meterse en los barrios Y empezó entonces a organizar equipos de béisbol A repartir bates, guantes y pelotas En los barrios Estuvo verdaderamente metido en todo eso Hasta que finalmente Chávez lo declaró Prácticamente persona no grata Después de eso Los Estados Unidos iban a nombrar A este señor Patrick Doddy Y finalmente el tipo En el propio congreso Los Estados Unidos se puso a hablar mal de Venezuela Y por supuesto no le dieron plaste Y desde esa época no hay embajador Pero la embajada de los Estados Unidos Sigue siendo un centro de conspiración Y se ha denunciado montones de veces Que dirigentes de oposición van allí No solo a recibir dinero Sino a recibir instrucciones O sea la injerencia de los Estados Unidos Es absolutamente clara Repito, en este caso El embajador que está en Colombia hoy Pero que estuvo aquí con Brownfield Kevin Whitaker Whitaker Estuvo aquí con Brownfield Evidentemente no aparece Él mismo involucrado Pero uno sabe perfectamente Que si esta gente dice Que él dio las instrucciones Y que dijo lo que había que hacer Evidentemente no está mintiendo ¿Viste el video que sale de Whitaker? Donde él sale diciendo Presentándose ante el pueblo de Colombia ¿No lo viste? Ah, ese no lo vi Es impresionante No sé si lo tienen por ahí Sería interesante Es interesante, Cristian Que lo buscaras Un video No lo voy a ver Donde él sale Como una carta de presentación audiovisual Aquí estoy yo pues No, pero una belleza Es como si fuera Oye, para una candidatura De Colombia Pero además quería decir Otra cosa Que es importante Porque es que Es algo que aparentemente No tiene una relación directa Con la conspiración Pero si la tiene Una noticia Que ha aparecido En los Estados Unidos Justamente esta semana Tiene que ver Con el fracking Los Estados Unidos Con el fracking Con la búsqueda del petróleo Del gas de esquisto Y del petróleo de esquisto Que ha sido presentado Por una de las empresas Asociadas al departamento De estado Desde 2011 Como la solución Para la autonomía Energética De los Estados Unidos Que no van a necesitar más El petróleo Concretamente el petróleo De Venezuela Diputado Rafael Ávila Dejo que eso no es imposible Es muy costoso Pero espérate Que eso se los derrumbó Por completo Claro Los datos que dio La empresa esa Dijo que ahí había En una zona determinada Había 13.700 millones De barriles de petróleo Lo que se descubrió ahora Es que solo hay 600 millones Y además mezclado con tierra Pero además Exacto Pero además no alcanza Si no para 33 días Es decir Es una cosa ridícula Completamente Pero no es solo para reírse Porque eso nos toca a nosotros Eso nos cae como una pedrada A nosotros Mientras más dependencia Tienen el petróleo Más interés tienen En derrocar al gobierno Venezolano Para apoderarse de este petróleo Que estos mercenarios Por supuesto Se lo van a ofrecer Como más O sea que deberíamos ayudarlos Más bien a buscar petróleo En su país A buscar los petróle Allá en su país Por cierto No tendríamos nosotros Que ponernos a buscar A buscar petróleo De esquisto Que es la cosa más contaminante Ya el petróleo contamina ¿Qué vamos a hacer? Se trata de que contamine menos Pero el petróleo de esquisto No solo destruye Contamina el agua freática Sino que puede producir Hasta movimientos sísmicos Es un desastre completo Para la agricultura Bueno Hay a ello Pero evidentemente Van a necesitar Más petróleo venezolano Y más Se va a acentuar La conspiración Y el financiamiento De la derecha Ah entonces De acuerdo con eso ¿Cuál es el cercano horizonte Que tú observas Con respecto a la injerencia De Estados Unidos En Venezuela? De acuerdo al escenario mundial De acuerdo a como se están Moviendo las cosas El escenario mundial Que están moviendo ellos Exactamente lo mismo Solo que pueden cambiar Un poco los estilos Pero los objetivos Son los mismos El mismo objetivo De Libia Es el objetivo de Siria Es el objetivo De Ucrania Solo que Yo lo he dicho En otras ocasiones El presidente actual De los Estados Unidos Es un hipócrita A diferencia de un tipo Como Bush Que era de derecha De verdad Y lo decía A Irak Lo vamos a llevar A la edad de piedra A mí me recordaba Romulo Betancur Los presos Seguirán presos Y cosas por el estilo Este Le dieron un premio Nobel Por adelantado Y ese premio Nobel Le permite A él cometer Todos los delitos Y todos los crímenes Pero él se mantiene Un poquito En la retaguardia Y entonces Deja que sea la OTA Que sea los países europeos Que dan vergüenza Verdaderamente Por ese carácter mercenario Que tienen frente A los Estados Unidos Los que le hagan El trabajo Los presidentes de Estados Unidos Siempre han sido Instrumentos de la élite Pero claro De poder armamentista ¿Cómo llegas tú ahí Si no cumplir eso? Decían que Reagan Era un mal actor Pero yo creo que Obama Está haciendo Desde el punto de vista Histriónico Un buen papel Como autor Está haciendo No, y él hace los juegos De los demócratas Que son entonces Hacen ciertas concesiones sociales Para ganarse apoyo Al pueblo Pero históricamente Han sido más agresivos Los demócratas Que los propios republicanos En la historia De los Estados Unidos Los republicanos Durante varias décadas Querían más bien Encerrarse en el problema De los Estados Unidos Y no meterse En los problemas europeos Y quienes se metieron En las guerras En la guerra fría En todas esas cosas Fueron fundamentalmente Los demócratas Así que no hay diferencia Entre ellos Es una diferencia Personal o de estilo Pero el objetivo De los Estados Unidos Es clarísimo En ese sentido Y van a seguir Interviniendo en Venezuela Financiando Venezuela Y por cierto A mí me llama la atención Que aquí han tenido Total impunidad El gobierno nuestro Que lo descalifican Como dictadura Para chantajearlo Es un gobierno Hasta ingenuo En muchas de esas cosas Evo Morales Sacó a la USAID De Bolivia Pero la USAID Sigue metida aquí Aquí siguen metidos Todos esos organismos De conspiración Entonces tú estás recomendando Que debería Entonces apretarse La tuerca Van a decir Que era una dictadura De todas maneras Por lo menos Dale un argumento Que además Es inválido Por ejemplo ¿Qué recomiendas tú? Te llama Maduro Y te dice ¿Qué crees tú Que debemos hacer Para minimizar El impacto De la agresión? Es que no lo vas a minimizar Guillermo Lo que vas a simplemente Es enfrentarlo Los Estados Unidos Tienen dos estilos El estilo agresivo Y el estilo Si tú quieres El estilo solapado Por ejemplo En el caso de Ucrania Su manera de involucrarse Fue mucho más abierta Es decir Ahí apareció La embajadora De los Estados Unidos En una conversación Que le grabaron Mostrando la injerencia Apareció el vicepresidente Biden En la misma historia El hijo de Biden Ahora estaba explotando petróleo Exactamente Apareció la Victoria Nolan Que es otra funcionaria Del departamento Estaba involucrada Entonces aquí se han involucrado Porque la señora Jacobson Se metió Por supuesto Pero después se le enredó La cosa con la MUD Otro lado Es que la Cámara de Representantes Aprobó finalmente Las sanciones contra Venezuela Que han contado Con cierto rechazo En los propios Estados Unidos Es una estupidez Para los propios Estados Unidos Y por eso Y no es por apoyar a Venezuela Que lo dicen Sino por eso mismo Por los militares Por eso estoy viviendo Una legalista Eso va ahora Para la Cámara del Senado Probablemente se puede aprobar Le da a Obama La oportunidad De manipular Y de hacer juego Y de suspender Hay plata también Claro, por supuesto Pero lo fundamental Es que están financiando esto Dirigiendo eso Y programando Justamente la actividad De esta oposición mercenaria Ahora Al comando político De la revolución El alto mando Acaba de mostrar Una cantidad de cosas Es como Desnudaste Pues desnudaste la conspiración Pero ¿Será suficiente? Bueno Yo quisiera Ir un poco a eso Yo creo que no es suficiente Además En primer lugar Una de las cosas Que mostró Jorge Rodríguez ayer Es la Ingerencia directa De estos mercenarios Porque son mercenarios El servicio El servicio a los Estados Unidos En la conspiración Que hemos estado viendo Y denunciando Durante tres meses Que esto no era nada espontáneo Que esto no era Que esto no era Una protesta por la escasez Si se estaban quemando Los autobuses con comida El alcalde Desde Chacao Dijo públicamente Ahí a un grupo No, esto no es para Por la escasez Esto es para tumbar Maduro Etcétera, etcétera Eso estaba claro Absolutamente Y estas protestas No eran espontáneas Unas protestas violentas Gente que está entrenada Desde hace años Para hacer guerrillas urbanas De derecha Fascistas, etcétera, etcétera El problema es Lo que muestra Jorge Rodríguez Y lo más importante Es como aparecen allí Algunos de los personajes Que no estaban Al frente de la cosa No eran los tres Los tres mosqueteros Estos de la derecha El Edesma Claro Que es un hipócrita Y un cobarde Que al final se asustó Y desapareció Exactamente Aparecieron un poco de cosas López que bueno Se entregó y está preso Y María Machado Que se ha convertido Verdaderamente En la protagonista Ha sido más valiente Que yo Por supuesto Pero resulta que entonces Aparece ahora Salas Romer Aparece el hijo Tarrebriseño Tarrebriseño El hijo de Bureli Rivas Etcétera, etcétera Y otros candidatos más Aparecen involucrados Pero metidos hasta el pespueso En esto Eso es importante Porque eso revela Toda la conexión internacional La dependencia De los Estados Unidos De ellos Con relación a los Estados Unidos Y la hipocresía ¿No crees que pueden ser más Muchos más Yo creo que Ah Pueden ser otros más Pero por supuesto que sí Y el gobierno lo sabe Y lanzó justamente Una Una primera Una primera Y eso me parece bueno Porque le da una consistencia mayor A las denuncias Que se han hecho De Pero es disuasiva Esta denuncia No es disuasiva Mira aquí hay un enfrentamiento Entre una derecha Intransigente Intolerable Que no cambia de posición Que se mueve fundamentalmente Por odio Por reacciones completamente viscerales Y que cada vez Hay gente de esa derecha Que se acerca más al fascismo A una violencia Además que yo creo Además que yo creo Que ser opositor Es un buen negocio Porque siempre te están dando dinero Ah pues te están pichando Aunque no ganen las elecciones Aunque no ganen Tienen que tener la mascota ahí Claro Sí siempre están ¿Ah? Y nunca te tiran extra Y son puras bolas barras Bolas abiertas Para que las agarres fácil Es así Y así pasa con los Con algunos periodistas Locutores De algunas emisoras Y canales Que mientras más atacan al gobierno Pues más publicidad le entra Bueno Tú quieres hacerte famoso Y convertirte en un líder Tú inmediatamente sales A declarar contra el gobierno de Maduro Y todos estos medios Te van a lanzar al mundo Si es que es así Yo he dicho muchas veces Que los líderes de antes Por derechistas O malos que pudieran ser Eran unos líderes Que les costaba Líderes políticos Me refiero Convertirse en líderes políticos Porque había que sudar Había que trabajar Había que enfrentar problemas Irse ganando Los espacios mediáticos Poco a poco Ahora tú abres la boca Para atacar a Maduro Mandas un tweet O mandas exactamente Una foto Un rum rum Y entonces eso circula Por el mundo entero Y te convierte en un líder Por cierto que mencionaron Ahora a Bocaranda Así Bueno Todos sospechamos Que lo digan allí ¿Qué piensas tú Con respecto A este escenario mediático Y a estos actores mediáticos ¿Cuál es el papel de ellos? O sea Simplemente hablar mal del gobierno O tienen otra función Bueno mira Yo hablo muy mal De los periodistas Yo creo que los periodistas Salvo excepciones Que son periodistas Yo también hablo mal De los periodistas Que son valiosos Que son decentes Pero que son Da la impresión De que son una minoría El periodismo Se ha convertido En una profesión Que antes era una profesión Muy respetada Es una profesión Muy degradada Son mercenarios Es que no son periodistas Que están buscando Una noticia Y buscando más o menos La verdad Que uno nunca alcanza Pero a la cual se acerca Sino que mienten Se parece lo que nosotros decimos ¿Verdad? Es que mienten Mienten y mienten Constantemente Y además cobran por eso Y asumen el protagonismo Además La noticia No es lo que ellos van a decir Sino ellos mismos Entonces hay una perversión Realmente el periodismo Y la mayor parte De esos medios Que hoy como nunca Mienten Porque están más que nunca Al servicio Del poder mundial Y un poder mundial Que se desespera Muchas veces Porque no le salen bien Las cosas Es triste el papel Que juegan esos periodistas Estuve anteayer En una reunión Que convocó El embajador Sirio Abbas Justamente por lo De las elecciones De Siria Y entre los que estábamos En el foro Estaba un camarada Periodista De Telesur Que estuvo Un mes en Siria Contando Porque yo hablé De estas mismas cosas Contar mi experiencia Personaria Que yo era Verdaderamente terrible De esos periodistas Encamados Con la Con la Con la Con la Con la Con la Apoyando a los Llamados rebeldes A los A los A los criminales Esto Este Toda la violencia Y toda Y como montan Las noticias Fabrican las noticias Que son absolutamente Mentiras Están bombardeando El barrio Tal El gobierno Resulta que Tú estás en el barrio Tal Y sabes que Y él como periodista Yo estaba en ese barrio Entonces es eso Una cosa que Realmente hay una degradación De buena parte De los periodistas Que es lamentable Realmente es lamentable Entonces uno no le puede creer Lo que dicen esos periódicos Ni la fecha Y los medios de comunicación Visuales son peores Si Bueno Ahí tenemos entonces Una de esas excepciones No sé Yo Lo peor que yo digo Porque Lo peor que yo digo A la gente Es que no me crean Lo que yo digo Es lo primero que yo les digo Vamos a empezar por allí Todos nos podemos equivocar No y además Que tenemos que Estamos cargados De una gran cantidad De subjetividades Todo es así En el caso mío Por ejemplo Yo tengo una identidad Política Entonces tienen que empezar Por allí ¿Quién lo está diciéndole? No, no, no Él es chavista Bueno, empiecen por allí Así me pasa a mí también Con César Miguel Rondón Yo le digo ¿Quién lo dice César Miguel? Bueno Uno sabe más o menos Entonces es mejor Fijar posición Mira Nosotros tenemos Hasta esta hora La conexión con la radio del sur Con la gente despierta Entonces ellos tienen ahora Un noticiario Y bueno Van a seguir con sus noticias Pero nosotros vamos a seguir Conversando contigo Yo quiero decir Otras cosas todavía Está bien, no Es que te queda tiempo Todavía para seguir hablando Porque Bueno, agradecemos a la radio del sur Y a las otras emisoras Que se conectan con nosotros Pero ahora Queden en libertad De seguir con su programación Nosotros les recomendamos Que por lo menos graben Lo que está diciendo Lo que viene Yo entiendo Que puede ser muy útil Aquí entre todos Por venezolanos de televisión ¿Qué querías decir tú? Bueno, yo quería referirme A una parte De la rueda de prensa En la que habló Jorge Rodríguez De eso se trata Que es el tema Prácticamente De los periódicos nuestros hoy Y los de ellos también Los de ellos para desmentir Que decir mentiras Y por supuesto Y los nuestros Por supuesto para decir que es cierto Que es el tema del magnicidio Porque yo creo Que la denuncia Que se hizo Sobre la presencia De Salas Romer Diego Arria Etcétera, etcétera Era una cosa Realmente contundente Diego Arria tiene que inventar Que le robaron el celular Yo tú estabas burlándote De eso con toda razón Que es absurdo Se lo robó un chavista Porque en lugar Se lo pone entonces A ponerlo ahí A decir mentiras En lugar de cambiarle Los datos del celular Pero lo que le quedó decir María Corina Machado Dice que todo eso es mentira Que eso es el cinismo Del gobierno Y que el problema No es ni golpe Ni no sé cosa Sino Maduro renuncia Exactamente Ellos van a desmentir Completamente Pero quedaron Verdaderamente Pero lo que dijo Jorge Y para agregar Lo que tú estás diciendo Jorge anoche En el programa ¿Cuál fue el programa Que estuvo anoche? Ah Dosier Exacto Él dijo bueno Pero entonces Tuvimos que haberle Robado también La computadora Porque aparece Hay una traza Hay una traza informática De donde sale el correo La mentira tiene Las piernas cortas Como dicen los españoles Es así Pero Yo lo que digo Es que en el caso Del magnicidio Esa es la parte Primero es la parte Más contundente Pero también es la parte Más difícil de mostrar En principio El magnicidio Se demuestra Con el cadáver Un magno cadáver Con el cadáver De un presidente O de un rey ¿Verdad? Cosa que ningún gobierno Va a permitir Por supuesto Esperar a que asesinen Al presidente A Chávez A Maduro Por favor A quitar la prueba Una cosa ya grotesca Y ridícula Lo que tienen que hacer Es evitarlo Pero con la denuncia De magnicidio Yo no dudo En absoluto De que esa derecha Particularmente Está de acuerdo Con matar a Maduro Para salir de Maduro Y son tan imbéciles Que creen Que matando a Maduro Se resuelve todo Como dice el correo De María Machado Y liquidamos a Maduro Y cae todo Lo que se prendería aquí Con un asesinato De Chávez O de Maduro Sería una cosa Verdadmente descomunal Y no saben El lío que se estarían metiendo Pero esa es parte De la locura visceral De ellos Pero quiero decir Necesitas Como pruebas Estoy hablando Desde el punto de vista jurídico Desde el punto de vista Del ministerio De justicia De que eso tenga Valor jurídico La fiscalía Porque dice que Es una investigación penal De la fiscalía Exacto El que María Machado Diga en un twitter Que hay que salir De liquidar a Maduro Eso es evidencia Eso es una evidencia Pero una evidencia Que no se sostiene Suficientemente Para justificar Que haya un magnicidio Uno puede saber Que es así Y que le encantaría Que fuera así Pero no es lo mismo Que cuando tú encuentras Una conspiración Con datos Es decir Datos concretos Quiero decir En esta reunión Fulano de tal Dijo este Este es el tipo Que iba a matar Este es esto Aquí está la plata Aquí está el arma Eso tú realmente Inmediatamente Puedes tomar Porque llamaríamos El cuerpo del delito Claro Pero tiene que ser Más consistente Porque es lo más sustancioso Pero por eso Se exige que tenga Más peso Y entonces A pesar de que uno Cree perfectamente Que ellos están metidos En eso El problema es que tú Tienes que demostrarlo Ante la justicia Y entonces Esas pruebas No son todavía suficientes Yo no creo que haya Otras más por ahora Porque si no Jorge las había señalado Tiendo eso Lo más importante ¿Crees tú que están cuidando De repente Algunas evidencias Para que vaya La investigación Puede ser O dale cuerda Como hace Se hace a veces A veces Se equivoca Pero lo que quiero decir El impacto que le produce A la población Normalmente esto Incluso a la población Que está creyendo En lo que dice En lo que dice El gobierno Es que Desde el punto de vista Jurídico Esa prueba No es tan Contundente Como las otras Bueno yo lo vi en el twitter En los tweets que mandaron Bueno ok Ya saben entonces Cómo fue la cosa Ahora metan presos a esa gente Es lo que dice la mayoría La impunidad Es que esa es otra cosa Que también pasa Luis Guillermo Que uno Hasta no hace mucho veía Que frente a una cosa Como esa Cualquier gobierno Bueno si era una dictadura Lo hacía con toda facilidad Pero un gobierno democrático Actuaba también Y presentaba A estos tres individuos Que fueron capturados Con este y esto Y estas acusaciones Y sobre esa base Se los pasaba la justicia Bueno yo te voy a decir una cosa Yo en un sueño que tuve Mientras escuchaba la rueda de prensa Y dije bueno Ahora al final va a decir Y toda esta gente La tenemos ya presa Levanta una cortina Y aquí están los muchachones Yo me imaginé Que eso era la cuestión Pero resulta que los muchachones Están en su casa Están conspirando Están en Panamá Y entonces se convierte eso Desgraciadamente Como en una confrontación De opiniones Ajá Entonces tú dices esto Esto es tu verdad Como puesto de moda El neoliberalismo Cada quien tiene su verdad Entonces la verdad Del gobierno Es que quieren matar a Maduro Y la verdad de ellos Es que el gobierno Es irresponsable Y los acusa ellos Que son unos angelitos De querer matar a Maduro Vamos a suponer Que bueno Que estemos equivocados Y que el gobierno Tiene algo más Detrás de bastidores Que no sabemos Y que significa Ojalá lo tenga Ojalá lo Bueno mira Me dicen que tenemos Ya algunas respuestas De la pregunta que hicimos ¿Tuviste la respuesta? Sí, la pregunta ¿Te pareció interesante La pregunta? Sí, sí, claro Hacemos preguntas Que a veces portó el cañón Para andar por las ramas ¿Cree usted Que la oposición Logrará derrocar Al gobierno? No dije hoy Mañana Ni pasado Simplemente estoy dejando eso ahí Bueno Nos respondieron Arroba Yeye Bájalo un poquito Que hay un reflejo ahí Que no me permite ver bien Bájalo un poquito más Acércalo un poquito Eso es que también Estos lentes Bueno ven acá Mira Arroba Ah bueno Vamos a leerlo aquí entonces Este Arroba Yeye Dos A M G Que tiene un helicóptero ahí Ajá Jamás El pueblo dejará Que esto pase La conciencia se impondrá Ajá Este con su carrito rojo Arroba Neobis Piso Farías Si Maduro se descuida Se puede perder La quinta república Empezando en Ciudad Bolívar Municipio de Eres Acá no hay gobierno De nada Este tubo Le puso piquete A la república Arroba A B G Wilfredo De ninguna manera No volverán Aquí Arroba A Jan Alan SSK La oposición apátrida Nunca volverá al poder Hoy más que nunca Debemos ser firmes Y aplicar el peso de la ley Ya Lo que estamos hablando El otro Arroba Nirma Fleming No podrán Los cuerpos de inteligencia Seguirán haciendo excelente trabajo Como hasta ahora Felicitaciones Sí Ajá Arroba Sánchez Rondón Esta oposición Sin dólares Ni apoyo mediático Y sin pueblo No derrocan Ni a un presidente De una junta de condominios No volverán Sin dólares Sin dólares Lo que tiene son dólares Los dólares son dólares Arroba JGBP Piso 61 En el 2046 Jajajaja Ese Y esta Untipicolius Untipicolius Dice ¡Noooooo! Es que le preguntamos Y ¡Noooooo! Como si fuera un gol Ese fue clarito Gol Sí, exacto Nunca Bueno, ¿qué rescatas Y qué agregarías A los comentarios? Bueno, ahí lo que se Lo que se siente Es la convicción De gente que está dispuesta A que eso no pase Porque cuando uno dice No volverán No es que uno se quede En su casa A esperar que no vuelva Es que uno tiene que Comprometerse con la pelea Para que no vuelva Ajá Porque las cosas No son siempre fáciles Yo desde hace tiempo Critico la consigna De que cada once Tiene su trece Porque yo no creo en eso Yo creo que Que este once Del once de abril De dos mil dos Tuvieron trece Fue una maravilla Fue casi un milagro Del pueblo venezolano Apoyado por el ejército Institucionalista Que se echó a las calles A arriesgar su vida Para rescatar a Charles Ahora eso no es lo normal Lo normal es que Después de un golpe Pero podía repetirse Podía repetirse Claro Pero esas cosas tan buenas No siempre se repiten Y hay que prepararse bien Porque la oposición Ha aprendido También La conspiración Es mucho más hábil Que ahora Las guarimbas estas Se le sacan Pero kilómetros A las guarimbas del pasado Sí, sí, sí Esto es una guerrilla De derecha Fascista Sofisticada Con toda la tecnología Con tecnología Con armas bien pagadas Entonces uno no se puede quedar Entonces en que automáticamente Un once tiene trece Sino que Cuando haya un once Un doce Un trece Un catorce El día que les dé la gana De hacer el golpe Ahí tiene que haber un pueblo Dispuesto a enfrentarlo Y a derrotarlo Tú sabes que estaba leyendo En el libro del resto El del golpe Tú lo viste Ajá, sí, sí Una parte que me llamó la atención Que para defenderse Los golpistas Los militares Tenían un aparato Para detectar El movimiento de la gente O sea, un GPS pues Que lo están haciendo Estos guarimberos ahorita Sí, Chávez levantaba el celular Y ya sabía Dónde estaba Chávez Dónde se movía El ministro de la empresa Mira, vienen tres guardias Por la calle tal de Chacao José Vicente va bajando Para el aeropuerto Porque le dice la traza Del celular Por el GPS Ahora, esto lo tienen ahorita También Los guarimberos estos Si varias veces pasó eso A los guardias nacionales Que han quemado Ahí vienen tres guardias nacionales Entonces le dicen A los tipos que están armados Con las molotovs Que vayan por allá Y les tiren la Bueno, Vladimir La verdad que estoy muy complacido Que hayas venido De verdad Oye, gracias por invitarme Por lo menos permitirme Hablar un poco ahí No, vale, tiene Las puertas abiertas Si quieres venirme Llamas a Luis Hermos Yo quiero llegar a hablar Cuatro cosas que está Y aquí te abrimos la puerta Y la mesa y todo el café Estás en tu casa ¿De acuerdo? Vladimir Acosta Recuerden, él tiene su programa De radio Por Aporrea Radio ¿De acuerdo? Por internet Todo el tiempo Ah, te podiste bajar La viene fácil Oye, venido Lo difícil es bajar Chao, pues vamos a Ahora viene el embajador de Siria Que vienen las elecciones de Siria El domingo Y hoy hay elecciones aquí Vaya, vamos a tomar el cabecito Por allá